Hola, bienvenidos a 5 por 1. En esta edición contamos con la presencia del licenciado Jonathan Ortiz, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y miembro del Departamento de Investigación de la misma facultad. Hoy ha venido a hablarnos un poco acerca del rol que cumplen los enfermeros en el proceso de la lactancia materna. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Buenos días, Alexis. Cuéntanos acerca de qué tan fundamental es la lactancia materna. No solamente es fundamental, sino que es vital tanto para la madre como para su hijo. En el caso del recién nacido, ayuda a mejorar el crecimiento y evita lo que son las infecciones que podrían causar morro y mortalidad en ellos. Además, puede fortalecer un vínculo entre la madre y su hijo. Y dime, ¿qué tan importante es esta lactancia materna al inicio, no? Cuando recién nace el bebé y tiene un término, ¿no? Que se le llama la hora sagrada. Exacto. Estos beneficios impactan más en la primera hora de vida de la lactancia materna, ¿no? Que es donde se realiza la producción del calostro, que es la primera leche materna, rica en crecimiento, proteínas que ayudan al crecimiento para el recién nacido. Ahora, este es muy importante porque el calostro se puede producir en varios días, pero es en ese momento es que es esencial, ¿no? Está más concentrado, se podría decir. Claro. En este sentido, entonces, ¿cuál es el rol fundamental que cumplen los enfermeros? ¿Y cuáles son estos procesos neonatales, no? Que ellos realizan. El rol del enfermero es un papel muy importante porque él es el que determina si se inicia o no se inicia la lactancia materna. Ahora, hay estudios en los que demuestran en que la mamá decidía si se daba esa lactancia, ¿no? Ese inicio temprano. Sin embargo, él es el enfermero el que está presente dentro de los cuidados del parto. Ahora, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Cuando nace recién nacido, se le dice a la mamá, bueno, su hijo está acá, es hombre o mujer y se lo llevan a poder realizar la atención inmediata del recién nacido. Sin embargo, existe una norma técnica en la que menciona que es el enfermero que tiene que estar ahí, asegurar en que se pueda realizar el contacto precoz piel a piel con la mamá. A que éste también pueda supervisar la reptación del recién nacido, es decir, el arrastre del recién nacido hacia el pezón de la madre, para poder así iniciar lo que es la lactancia materna. Esto es muy importante en realidad, porque en ese momento en que se realizan todos esos procedimientos, la mamá está muy contenta. Se olvida del dolor del parto, por la serie de emociones positivas que va a suceder en ese momento. Si eso se da, como había mencionado anteriormente, hay una mayor posibilidad de que todo el proceso de lactancia materna se pueda desarrollar de forma natural. Hay algunos casos en los cuales las madres no pueden darle lactar a sus hijos al momento recién de dar a luz, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que siguen para poder darle esta alimentación a los bebés? El personal debería recomendar a las madres, bueno, recomendar a que se puedan enseñar las técnicas correctas de lactancia materna. Ayudar a que la madre esté más tranquila, relajada, porque a veces por el estrés, ¿no? Ya no puede secretar la leche. Ahora, en los casos de que las madres tengan VIH o erupciones por causa de la varicela, no se podría realizar la lactancia materna. En otros casos, como por ejemplo si tiene tuberculosis, sí se puede realizar la lactancia materna con la bioseguridad correspondiente. Siempre recomiendo evitar las fórmulas, porque actualmente existen los bancos de leche, o sea, donde las madres donan voluntariamente la leche materna en esos bancos. Por ejemplo, uno de ellos se encuentra en el Instituto Nacional Materno Perinatal, en donde si por X motivos la mamá no puede secretar leche, recurre a esos bancos para que le puedan otorgar la leche materna y así poder evitar lo que es la desnutrición crónica infantil y poder ayudar al crecimiento de los niños, ¿no? ¿Cómo es la capacitación de los enfermeros en estos casos del inicio de la lactancia materna? Por ejemplo, también tenemos acá en la URSS la carrera de enfermería, ¿no? Ellos también les enseñan estos temas. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, efectivamente. Por ejemplo, dentro del trabajo que realiza la universidad con los estudiantes, es por ejemplo uno del trabajo que hemos realizado con la profesora Caterine y la profesora Rod Mucha, en donde esta última docente realiza en el curso de neotología con sus alumnas lo que es este procedimiento, el inicio temprano en la lactancia materna, en donde sus alumnos se les enseña a que puedan realizar todos esos procedimientos neonatales, que puedan desarrollar lo que es el contacto precoz de la piel con la mamá, que puedan supervisar la reptación, que puedan garantizar que el recién nacido llegue hasta el presón de la mamá y se dé el inicio temprano en la lactancia materna. De esa u otra manera fomentamos a que los trabajos realizados de investigación, tanto por los docentes, puedan involucrarse dentro de la currícula de los cursos, como en este caso en el curso de neotología. La revista Casus, que es una revista de la Facultad de la Salud, ayuda a que el estudiante pueda desarrollar un pensamiento crítico, en donde sus trabajos de tesis de los estudiantes puedan convertirse en artículos científicos. Esto motiva a que el estudiante pueda buscar información, de poder mostrar evidencia científica para la sociedad. Muchas gracias por este interesante tema y por venir a este 5 por 1. Gracias Javier, gracias. Muy bien, nos vemos en nuestra próxima edición.